Te gusta ir al casino pero siempre que vas pierdes y miras que otros están gane, gane, gane billetes y tú nomás no pegas ni un chicle, pues el día de hoy te traigo 5 puntos para aumentar tus posibilidades de ganar en el casino así que amigo no te vayas a ningún lado porque estamos aquí en Las Vegas y te voy a estar trayendo ejemplos físicamente adentro del casino enseñándote qué máquinas tienes que jugar, qué máquinas no jugar qué es lo que tienes que estar buscando en una máquina antes de sentarte así que empecemos con el video Bienvenidos a Impulse Slots, me presento soy su compa el Romo quiero recordar que no soy un consejero financiero, ni trabajo para el casino, ni una empresa son consejos que yo voy a compartir con ustedes que he aprendido durante 10 años de estar jugando en el casino no me la doy de muy profesional tampoco, pero si me han ayudado a ganar incluso este billete no crean que lo saqué nomás para el video de fanfarrón fue dinero que acabo de ganar como les mencioné, estoy aquí en Las Vegas y pues decidí hacer este video así que espero y le saquen fruto a este video amigos recuerden que el casino es solo una diversión, jueguen responsablemente inteligentemente y no caigan por esos cursos que la gente vende que te vendo este programa que vas a ganar 100%, no, hay que ser realistas el casino es un negocio y el casino está hecho para quitarnos el dinero y la mayor parte del tiempo la casa gana, pero jugando inteligentemente vas a empezar y con disciplina vas a empezar a retirarte con dinero y ganar más de lo que pierdes o sea hay que ser realistas, si esperabas oír otra cosa pues perdón pero si yo les quiero hablar con la verdad tengo que serles sincero así que empecemos con el punto número 1, hay que tener un plan ¿verdad? o sea muchos de ustedes van a decir, no, no, pues como que un plan a mi dime que máquina juego y cuanto ha puesto y donde y cuando vamos a llegar a eso, no se preocupen, en este video les voy a explicar eso pero de nada sirve que yo les diga todo esto si no tienen un plan amigos a mi me gusta ser directo así que no se me pongan sensibles la mayor parte del tiempo el jugador tiene la culpa de que pierde la verdad, ¿por qué? porque no tiene un plan dos, de dos formas la primera, ¿con cuánto vas a ir? y eso es lo que puedes gastar no, porque el compa Romo me dijo que con estos consejos y voy a rifar el dinero de la renta no, 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 tiene que ir con dinero que no ocupen ya sea que debes irte de fiesta, comprarte una bolsa ahora, ya tienes el plan con cuánto vas a ir a jugar y tienes que respetar ese plan ahora, también tienes que tener el plan, esto es antes de entrar ¿con cuánto me conformo? aquí está el problema más grande muchos de ustedes no tienen ese plan, no se dicen con cuánto me conformo hay muchos que ya ganan mil, quinientos dos mil dólares, tres mil ¿qué sigues haciendo en el casino? ¿verdad? fuiste a ganar, fuiste a divertirte ya vete entonces no tenían un plan o sea, ¿con cuánto te vas a conformar? y respétalo, por más que tú te sientas que la traes y que la máquina está caliente y que esto y lo otro, acuérdense que el casino es una es negocio o sea, ya la máquina hizo una función que no tenía que haber hecho que fue pagarte eso ya vete, vete para tu casa y trátale otro día o sea, ¿por qué? vas a seguir jugando te entra la avaricia quieres más, quieres más, quieres más y terminas metiéndole todo hasta tu dinero para atrás lo que llevaste y hasta extra en veces me puedo recuperar me puedo recuperar y nunca te recuperas hay situaciones que si te recuperas te fue bien pero muchos, aunque se recuperen se vuelven a quedar amigos, tengan un plan punto número dos busca máquinas que ofrezcan premios progresivos ya sea el grand, el major, el minor y evita máquinas que requieran cierta apuesta para calificar para esos premios aunque no lo crean amigos hay máquinas que si te cae el grand o el premio mayor y tú no estabas apostando la apuesta que la máquina requiere para darte ese premio no te lo da ¿a qué me refiero? vamos a bajar al casino ahorita les enseño jueguen máquinas que ofrezcan el premio más grande por ejemplo aquí tenemos muchas máquinas del mismo, del mismo estilo como pueden ver el major está en 7.56 allá 8.12 7.68 y 900.85 este de aquí entonces en mi opinión es mejor jugar esta ¿por qué? porque el major está más grande ya tenemos otro ejemplo miren acá el major está en 1069 7.93 6.96 1331 entonces yo jugaría esta de aquí son las mismas máquinas ojo, ojo con todo eso y esto aplica en cualquier máquina de su gusto entonces jueguen máquinas que ofrezcan progresivos ¿verdad? como el el gran en estas situaciones el ultimate el mega el major y así pero también tengan cuidado que la máquina no diga que ocupas una cierta apuesta para calificar para esos premios por ejemplo acá de este lado tenemos también premios progresivos como pueden ver pero aquí en letras bien chiquitas te dice que con la máxima apuesta y también te dice aquí aquí te dice que para calificar para para los jackpots ocupas apostar esta apuesta de aquí estas no califican así que tengan mucho cuidado al escoger ese tipo de máquinas hay varias en el casino hay muchas por ejemplo esta de aquí también igual dice que para calificar para esos 20 mil te lo da con máxima apuesta ¿verdad? igual Akira te lo muestra o sea que esta apuesta no califica ni estas nomás puesta máxima entonces tengan mucho cuidado cuidado con todo eso amigos hay muchas en el casino nomás es de ponerles atención punto número 3 amigos las denominaciones es muy importante aprenderse esto por ejemplo en 10 centavos 50 líneas serían 5 dólares porque son 10 centavos por 50 líneas ahora en penny serían 50 pennies que vienen siendo la mínima apuesta 50 centavos aquí es un dólar 1 dólar 50 2 50 5 dólares ahora si yo escojo denominación de 10 centavos entonces ya estamos hablando de mínima apuesta 5 dólares 10 dólares 15 dólares y 20 dólares cada quien va a apostar lo que puede ¿verdad? pero por ejemplo si usted está a gusto apostando 5 dólares es un decir es un ejemplo entonces aquí sería la máxima apuesta 5 dólares en pennies si te cae 200 créditos son 2 dólares en denominación de penny pero si estabas en denominación de 10 centavos y estabas apostando igual 5 dólares aunque sea la mínima apuesta y te llega a caer 200 créditos son 20 dólares o sea es una gran diferencia esto de las denominaciones es muy 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 importante que se lo aprendan amigos y tengan mucho cuidado porque hay máquinas que son de dólar y si uno piensa que está apostando un dólar y estás jugando una máquina de 50 líneas entonces son 50 valores el jalón punto número 4 juega máquinas que te ofrezcan más de una manera de ganar por ejemplo las muy famosas Dragon Link Lightning Link que me refiero más de una manera de ganar en esta máquina si agarras 6 de estos te da los juegos gratis bueno un tipo de juego gratis si agarras 3 de estas en este juego en particular agarras los juegos gratis ahora acá igual no importa la denominación bueno no te está mostrando los símbolos pero aquí si agarras 6 de estos te da los juegos gratis si coleccionas 15 de estas que se miran como estas de acá te da el grand ¿verdad? y no importa la apuesta que estés haciendo puede estar apostando un penny o sea denominación de penny apostando 50 dólares digo 50 centavos puede estar apostando un dólar la denominación y apostando 5 dólares porque es de 5 líneas las líneas van van bajando a como ustedes le cambien a las denominaciones vean 50 líneas 25 líneas 5 líneas y así por el estilo eso también es muy importante mira las líneas entre más líneas más oportunidades tienen de ganar punto número 5 juega máquinas que estén cerca de restaurantes barras lugares donde la gente se junte a convivir ya que son máquinas que el casino quiere que peguen que ganen ¿por qué? ¿por qué? porque hace que a los que están viendo a los que están viendo desde que están comiendo echas un taco una cerveza los que te están viendo jugar pues les da ganas de jugar una vez que te encuentres en el casino y hayas encontrado la máquina que quieres jugar siguiendo estos consejos métele nomás 100 bolas y empieza con tu apuesta que tú estés a gusto apostando y empieza a examinar no le metas todo el billete 300, 400, 500 dólares al menos de que tengas pues para seguir jugando ¿verdad? bueno y por último les traigo un consejo ahí bonos extra amigos estas son tarjetas de jugador ahora depende el país depende el casino si lo ofrecen puede que no puede que sí puedes preguntarle a un trabajador del casino y dile oye ofrecen tarjetas de jugador para generar puntos y ellos te van a decir a dónde ir y qué es lo que tienes que hacer por lo regular nomás requieren un ID una identificación que diga tu nombre y para ingresar los detalles ¿verdad? ahora muchos no están de acuerdo con estas tarjetas dicen que te controlan las pérdidas y las ganadas que con la tarjeta no gano cuando la saco gano yo la verdad mi opinión yo creo no creo que es cierto ¿por qué? porque yo he ganado con la tarjeta he ganado sin la tarjeta he perdido con la tarjeta y he perdido sin la tarjeta la única diferencia es de que cuando uso mi tarjeta genero puntos y me dan ofertas ¿verdad? por ejemplo yo vengo mucho a Las Vegas vengo una vez dos veces por mes y ya no yo tengo como tres años que no pago cuarto o sea hospedaje me dejan tres cuatro noches gratis y estoy hablando de un cuarto grande es un cochinero qué vergüenza pero es un cuarto con tele allá está el cuarto del matrimonial allá adentro tiene baño tiene otro baño allá por el pasillo cocina el balcón es una chulada déjenles enseño de volada es una chulada gratis este cuarto te sale como mil doscientos mil trescientos la noche espérate nomás espérate ahí está el balcón corre hasta allá y luego corre hasta allá y luego corre hasta allá o sea está grande ahora no me lo regala el casino para darles promoción ni nada son puntos que yo me gano usando mi dinero y muchos van a decir pues sí te lo dan porque lo pagaste como quien dice pero ok para esas personas que no usan la tarjeta jugaste de todos modos perdiste y que no te regresa nada vas a volver a venir a Las Vegas o a tu casino favorito no sé y no tienes ofertas de cuartos no tienes buffet no tienes te dan dinero para atrás o sea generas puntos y esos puntos se convierten en ofertas ya sea dinero para jugar en el casino cuartos regalos me han dado hasta teléfonos el punto es de que genera puntos y pues te puedes beneficiar si ya fuiste y dejaste dinero pues ya se perdió ese dinero y pues por qué no beneficiarte de los puntos y que te regresen poquito como les digo yo me estoy quedando tres, cuatro noches son tres noches cuatro días y mil doscientos la noche y yo vengo dos veces por mes no pago hospedaje ahora claro no les van a dar este cuarto luego luego pero van a ir generando porque va a niveles vas jugando y vas subiendo vas subiendo y vas subiendo entre más subas más ofertas te dan pero a lo que voy van a seguir viniendo al casino entonces por qué mejor no beneficiarse ahora ya los dejo a su criterio si quieren agarrarla o no pero bueno espero y les haya gustado este video y le hagan sacado jugo y fruto y pues suerte en el casino amigos asegúrense de dejar su like comentar suscribirse y si quieres aprender cómo funcionan las máquinas o sea las líneas cómo funcionan cómo pagan cuándo no cuándo sí te aconsejo que vires este video de aquí se despide su compa el romo chau 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 Gracias por ver el video.